En el sistema empezó a, empezaron a concretarse el dictado de muchas carreras para formar personas en vinculación tecnológica, esto que es así tan extraño y que esperamos que, si bien está ahora mucho más difundido, esperamos que a partir de esta charla podamos despejar, sobre todo para las personas que están iniciándose en este recorrido, pero aparte, bueno, María después ocupó, llegó a ocupar cargos muy altos a nivel del gobierno nacional, fue subsecretaria de Economía del Conocimiento, fue la persona que impulsó la promoción de economía, las leyes de promoción de economía del conocimiento y la ley de nanobiotecnología que fue sancionada recientemente. Por supuesto, a partir de esos instrumentos se impulsaron programas que a las personas más jóvenes les va a resultar por ahí más conocido como el Argentina Programa, el potenciar, videojuegos, traccionar, y toda una serie de dispositivos que se impulsaron desde los distintos ministerios en los que ella participó, en su último paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde donde se impulsó con mucha energía todo lo que tuvo que ver con economía del conocimiento, por eso nos parecía muy importante, en la semana de la vinculación tecnológica, invitarla a que nos contara, bueno, a poder intercambiar con ella algunos comentarios en relación a cómo, comentarios que tienen que ver directamente con el nombre de la charla, que es, bueno, la ley de economía del conocimiento y la vinculación tecnológica, cómo se articulan, qué nuevos escenarios nos presentan, cómo para poder repensar esta función en el ámbito de la universidad. Así que, bueno, María, muchas gracias nuevamente. Este, nada, muy contentos de que estés en esta actividad, sobre todo para, bueno, UNOVA ya tiene otro recorrido, UNSADA está dando sus primeros pasos en ciencia y tecnología, en vinculación tecnológica, así que contar con tu participación, la verdad que, bueno, nos llena de orgullo. Muchas gracias, Virginia, gracias. Muchas gracias. Arturo. Simplemente agradecer en nombre de la UNOVA, también me sumo al agradecimiento que ya expresó Silvina, les quiero contar que esta charla se hace en el marco de la semana de la vinculación tecnológica, y como la vinculación tecnológica por ahí es una función de la universidad, que como bien dijo Silvina, hoy ya está más difundida, de todas maneras todavía hay gente que no la conoce, o cuando uno dice yo hago vinculación tecnológica, te preguntan ¿y eso qué es? Quiero decirles que es una función de sistema científico en general, que se ocupa de tratar de transferir los conocimientos que se desarrollan, que se atesoran en las instituciones académicas y científicas, a la sociedad, a la sociedad ya sea a través de, qué sé yo, de los propios profesionales que formamos, pero también a través de asistencia técnica, de investigación, de desarrollo, que después llegan a la sociedad de alguna manera, y que por lo tanto permiten sostener el crecimiento. Silvina, me parece que hay una interferencia, si vos quisieras mutear tu computadora, a lo mejor tendríamos menos eco. Nada, desde hace tres o cuatro años se decidió que el día 4 de junio es el Día Nacional de la Vinculación Tecnológica, y por lo tanto las instituciones, miembros del sistema, solemos organizar actividades para celebrar esto, y también para intercambiar ideas, intercambiar novedades, y ver cuál es el rumbo en el cual podemos trabajar. La vinculación tecnológica se basa principalmente, y lo hemos comprobado con la experiencia, en un criterio asociativo, en un criterio de colaboración. Hace un ratito en la charla, mientras ustedes entraban, repasábamos distintas acciones que de alguna manera compartimos o estamos enterados, y en todas tenemos conocidos, en todas hay instituciones con las que hemos desarrollado cosas juntos, y bueno, invitarla a María con esta trayectoria que muy bien reseñó Silvina, con toda su experiencia colaborando para que específicamente esto que es el conocimiento nos ayude a crecer como país, nos parecía que era una buena manera de celebrar en este ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde estas dos universidades comparten muchas cosas, es una buena manera de celebrar el día de la vinculación tecnológica, y yo simplemente quiero con esto dejarla a María para que nos empiece a contar, el título de la charla es bastante elocuente, no hay duda que la economía del conocimiento, que tiene una riqueza de posibilidades, nos va a hacer modificar de alguna manera o nos está haciendo modificar de alguna manera los criterios con los cuales venimos haciendo vinculación tecnológica desde hace muchos años, así que María, muchísimas gracias, nuevamente bienvenida, y te escuchamos, después salimos con las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, bueno, muchísimas gracias a Unnova, a Lanzada, Silvina, Arturo, bueno, mucha gente que conozco de todos estos años, ya no soy tan joven, soy bastante madura, diría, así que, pero bueno, el espíritu es lo que importa. Hoy, bueno, casualmente, una cosa que estaba a la mañana en una charla también, que me invitaron con algunos municipios, estaba, bueno, reflexionando un poco sobre, sin necesidad de que enfocarlo en la vinculación tecnológica, más allá de lo que es la vinculación tecnológica, como lo comentaba recién Arturo, ¿no? Es una función nueva para la universidad, pero me parece que de vinculación tecnológica tenemos que aprender todos en el lugar que nos toque, porque si una empresa no entiende qué es la vinculación tecnológica, o el propio Estado no entiende qué es vinculación tecnológica, y la única que entiende lo que debería hacerse con la vinculación tecnológica es la universidad, poco vamos a poder vincular, ¿no? Porque para que se logre esta vinculación tecnológica todos tenemos que estar hablando más o menos de lo mismo, y la empresa tiene que entender qué es la vinculación tecnológica. Y yo, a mí me gusta como definirla siempre que la vinculación tecnológica es un medio, es una herramienta, no es un fin. Y esto pasa con muchas cosas, con la economía del conocimiento pasa, ¿sí? La ley de economía del conocimiento o que ahora sea una secretaría no es el fin, es el medio para, para que transformemos de verdad de una vez y para siempre a nuestro país y fundamentalmente a nuestro sector productivo que pueda insertarse definitivamente en un modelo de desarrollo. Yo creo que tanto la vinculación tecnológica, la economía del conocimiento, son medios, no tienen que ser el fin. Uno no tiene que estar feliz porque hay un área de vinculación tecnológica. Obvio que está bueno el reconocimiento del área, pero uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Porque a veces nos pasa que nos ponemos contentos cuando llegamos a un... Es como cuando presentan seguro más de uno de ustedes, habrá presentado algún proyecto, habrá formulado un proyecto, y salen a brindar el día que se lo aprueban. Bueno, ese es el principio, porque se supone que el proyecto lo estás pidiendo para que algo suceda, para cambiar algo que es lo que vos escribiste en ese proyecto. Entonces, me parece bueno entender que la vinculación tecnológica realmente tiene que ser un medio, una herramienta, un instrumento para, ¿sí? Y el otro concepto que me parece importante es que todos los actores de este famoso ecosistema, que cada vez es un ecosistema más laxo, más amplio, más colaborativo, por suerte, tienen que estar hablando de lo mismo. Todos tenemos que entender qué es la vinculación tecnológica y para qué nos serviría. Porque si no, poco podemos hacer. Eso es como una especie de premisa que a mí siempre me gusta partir para que se entienda. Y después, por otro lado, ¿qué es lo que desde una secretaría de vinculación tecnológica de una universidad o desde un área de una cámara, ¿sí? Porque también hay muchas cámaras que tienen áreas de vinculación tecnológica. Hay empresas que a lo mejor, sin saberlo, tienen una persona que se dedica a esto y capaz que no lo llaman vinculación tecnológica, pero hace vinculación tecnológica. El propio Estado tiene áreas en sus distintos niveles de gobierno. Que, bueno, tengo un acompañamiento musical atrás, no sé si se oye. La oficina queda en el centro y, bueno, tengo en un segundo piso el ruido llega. Espero que sea, que vayan pasando. Bueno, como decía, digo, el propio Estado tiene áreas que se podrán llamar Secretarías de Ciencia y Tecnología y hagan algo de vinculación. Se podrá llamar vinculación tecnológica. Se podrá llamar gerencia, como tiene el CONICET, una gerencia de vinculación tecnológica. Se puede llamar de distintas formas, pero lo que esas áreas tienen que entender es, por un lado, dentro del ecosistema qué rol cumplen, ¿sí? Porque es importante saberlo. En el ecosistema, podemos hablar de un ecosistema local, que puede ser el ecosistema Pergamino, Junín, no sé, San Antonio Areco. Bueno, como querramos definirlo el ecosistema. Bueno, las áreas de vinculación tecnológica de los actores del ecosistema. Se conocen, se juntan, todas hablan el mismo idioma, todas tienen un último fin, que es transformar de alguna manera, en base al conocimiento, el contexto productivo y social de ese ecosistema. Bueno, primera cosa es conocerse, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. Y muchas veces queremos hacer vinculación tecnológica y nunca en nuestra vida, no sé, no te digo trabajamos en una pyme, pero nunca en nuestra vida nos sentamos con un empresario pyme y fuimos, recorrimos su empresa, nos cuenta cómo es su vida, cómo es su forma de laburar, dónde tiene los principales cuellos de botella, y bueno, conocer al empresariado pyme es importante. Y viceversa lo mismo. ¿Cuántas pymes tocan la puerta de la universidad de manera natural? Muy pocas, ¿no? Entonces, también hay que empezar a fomentar eso, hacer que las pymes vayan a la universidad, porque a lo mejor no tienen en la cabeza ningún proyecto de innovación en su mente, porque están preocupadas por el dólar, por las importaciones, porque no lograron de alguna manera cubrir los sueldos, obviamente que todos esos problemas de las pymes son reales, pero a lo mejor no se les prende esa idea de que pueden innovar porque no conocen que hay alguien que los puede ayudar a llevar un proceso innovador adelante, y ese alguien debería ser la universidad, un centro del CONICET, etc. Entonces, ahí también el conocimiento de la empresa con la universidad es importante. Y después, por otro lado, empresa, universidad o centro de ciencia y tecnología, deberían también tener conocimientos de tipo más, si se quiere, prácticos, que tienen que ver con las normas, ¿sí? Y con las herramientas de, llámense en financiamiento o capacitaciones, eso es fundamental. Yo siempre aconsejo tener como un Excel en todas las áreas de vinculación tecnológica, con todos los instrumentos de financiamiento, tanto para la capacitación como para la innovación, que vayan surgiendo a nivel nacional, provincial o local. Incluso hoy hay financiamiento internacional que tranquilamente pueden ser utilizados por las áreas de vinculación de algunas universidades. ¿Por qué digo esto? Porque esto constantemente se actualiza y es un conocimiento que es fundamental para llevar adelante la vinculación. Porque una pyme a lo mejor quiere hacer algo y no tiene el dinero. Entonces, es responsabilidad de la universidad decirle, mirá, podés ir por acá y te ayudamos a ir por acá y el financiamiento en parte te lo puede proveer el Estado Nacional, el Estado local, etcétera. Entonces, primer punto, además de conocerse entre todos mutuamente, el área de vinculación tecnológica tiene que tener un conocimiento acabado y cuando digo acabado, es acabado de que no tiene que mandar a la pyme a que llame al fontar para preguntar cómo se carga el proyecto o cómo, o sea, la secretaría o el área de vinculación tecnológica tiene que poder resolver el área todas las dudas que tenga una pyme cuando decide por algún motivo empezar a innovar y de golpe quiere utilizar un financiamiento público. O sea, porque si no ahí estamos como demorando una relación que a lo mejor podríamos de alguna manera acelerar. Entonces, está bueno tener un conocimiento de esto. Siempre recomiendo que haya una persona que en lo posible sea la que actualiza este famoso Excel o este famoso listado de herramientas. Me parece que es como un perfil que no tiene que dejar de tener ningún área de vinculación tecnológica. Y por otro lado, conocer las normas. Y cuando hablo de normas, hablo de las normas internas. Cada universidad tiene un marco normativo para transferir conocimientos, para hacer una asistencia técnica, para generar un spin-off, para hacer un co-desarrollo, o sea, todas las variantes por las cuales podemos vincularnos deberían tener reglas claras, ¿sí? Si no las tienen, hay que trabajar. Y si las tienen, el área de vinculación tecnológica debería tener un buen conocimiento de esto porque va a ser el elemento que va a llevar adelante, de alguna manera, después, la relación con el destinatario final, que puede ser una empresa o un gobierno local. Entonces, estas son cosas que me parece que son, como así, yo diría, súper importantes. En general, yo soy, no soy crítica de la vinculación tecnológica, creo que es sumamente importante la vinculación tecnológica. Creo que sí, Argentina está en un momento donde tiene mucha riqueza de entidades que trabajan en estos temas, pero que el impacto que ha tenido hacer vinculación tecnológica no es el que se esperaba cuando se dictó en un momento la ley 23.877. Me parece que se esperaba mucho más de esa ley y que se esperaba mucho más de las unidades de vinculación tecnológica y ahí debemos un debate que no me voy a meter, no voy a entrar, pero creo que es un debate que hay que darse porque a veces ponemos el piloto automático cuando se hacen políticas públicas y bueno, y nada, y lo máximo que tenemos que hacer es, no sé, supongamos, no sé, alguna de las líneas que nosotros armamos en su momento en la economía del conocimiento era una línea era la de nodos de la economía del conocimiento y creemos que porque nos rinden los tickets y las facturas y de qué gastaron, de lo que tenían que gastar, vamos, nos sacamos una foto de la infraestructura que hicieron, el programa nodos funciona y no, porque se supone que en el proyecto se estaba escribiendo que el nodo iba a mejorar la prestación de servicios, iba a capacitar gente, bueno, lo que hay que medir cuando haces política pública es eso, no que te panden la rendición contable y muchas veces estamos medio en piloto automático, ¿no? y me parece que lo de la vinculación tecnológica quedó en piloto automático, no se adaptó del todo a un mundo que me parece que empezó a cambiar, demandas que empezaron a ser distintas y ahí me parece que es donde se debe una discusión más profunda que, bueno, que obviamente no es el ámbito pero que me parece que hay que darla. Dicho esto, dicho esto, creo que hay como tres características que deberíamos tener todos los que nos queremos dedicar a la vinculación tecnológica. Una es el pragmatismo, tenemos que usar lo que hay disponible, todo puede ser mejorable, sí, todo puede ser mejorable, nos gustaría tener más recursos, sí, nos gustaría tener más recursos, me gustaría tener más gente, sí, me gustaría tener más gente pero hay que ser pragmáticos, tenemos que saber que lo que tenemos es esto y con eso tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, pragmatismo, no quejarnos mucho porque a veces vivimos quejándonos, todos queremos más para poder hacer las cosas mejor pero no siempre se sucede y por último tratar de ser propositivos. Entonces, en ese esquema me parece que los vinculadores tecnológicos o los que quieren llegar a tener esta tarea entre sus acciones me parece que tenemos que ir por ese lado. El pragmatismo que es esto de usar lo que tenemos a mano ahí a lo mejor sirve mucho este modelo de innovación abierta porque a lo mejor en la UNOVA en la UNDASA no tienen todo pero sí lo tienen cerca en Rosario. Bueno, ahí está la habilidad del vinculador tecnológico de tener un conocimiento del ecosistema que yo dije que puede ser más ampliado que el local. No quejarse, dejémonos de quejarnos porque si no no avanzamos nunca y ser propositivo. O sea, si yo voy trabajando y me doy cuenta que hay algo que no funcionó no quejarme no criticarlo sino llevar y decir che, me parece que esto sería mejor por este lado. Yo no los habría que practicarlo en todos los órdenes de la vida esto, no solo en la vinculación tecnológica. Pero bueno, nada. La economía del conocimiento claramente yo creo que es como un sector que le da un giro a la vinculación tecnológica en muchos sentidos pero principalmente me parece que en principio lo que sí deben saber sobre todo el sector empresario el sector universitario y demás es que la ley tanto de economía del conocimiento como la de nanobiotecnología privilegian de manera muy especial muy especial que toda ley más que hagan las empresas tanto de la economía del conocimiento en su conjunto que ahora si quieren repasamos cuáles son las áreas privilegian que se haga investigación y desarrollo en colaboración con el sector universitario y con el sector científico tecnológico ¿sí? La misma ley premia ese tipo de desarrollo entonces una empresa que tiene que ingresar a la ley de economía del conocimiento muy probablemente necesite de la universidad entonces ahí hay que estar atentos y tratar de tener mecanismos flexibles para que la empresa pueda llevar adelante desarrollos que puedan ser mostrables en la economía en la ley de economía del conocimiento o sea ¿qué quiero decir? la economía del conocimiento abarca el software la biotecnología la nanotecnología el sector audiovisual servicios geológicos todo lo vinculado a la industria 4.0 robótica automatización big data crowd computing todo eso abarca la inteligencia artificial que está tan de moda todo eso abarca la economía del conocimiento la industria satelital los videojuegos todo eso es economía del conocimiento entonces las empresas reciben beneficios fiscales muy importantes a cambio de esos beneficios tienen que cumplir con requisitos en dos de los requisitos en dos de los requisitos el rol de la universidad es clave ¿sí? porque la empresa necesita sí o sí llegar a la universidad y a través de la universidad realizar gastos en mejor dicho inversión en I más D e inversión en capacitaciones entonces el momento actual donde muchas empresas están buscando ingresar a la ley y tener beneficios fiscales por esa ley es un momento muy propicio para que estén alertas las áreas de vinculación ¿qué quiero decir con estar alertas? por ejemplo poder tener un esquema para que una empresa desarrolle una capacitación conjunta en una temática que le puede interesar no sé a la zona que tiene que ver con drones manejo de drones para el agro ¿sí? bueno entonces si la empresa que quiere presentarse a la ley organiza con una universidad con un NOVA con la usada una capacitación sobre drones para el agro la inversión que haga en esa capacitación es parte de los requisitos que tiene que mostrar para ingresar al régimen y recibir beneficios ¿sí? ahí tiene que ser flexible la universidad porque por ejemplo capaz que tienen que tomar a un profesor que es un profesor yo no hablo de armar algo tipo CONEAU ¿no? estoy hablando de armar una diplomatura un curso corto un curso de extensión de seis meses que saque en seis meses cinco pilotos de drones supongamos para el agro ¿ok? listo ahí la empresa ¿qué hace? puede becar a la gente entonces la gente que beca y que después la va a tomar la propia empresa supongamos que es una empresa de agro la que financie esto esas becas son parte de lo que puede poner como inversión en capacitación puede pagar algún docente puede mejorar algún laboratorio de la universidad para que por ejemplo después se analicen las imágenes que se toman con los drones bueno si la empresa está interesada en esto y tiene un paquete de inversión esa inversión la empresa la usa y puede recibir beneficios este es un ejemplo otro ejemplo es claramente cuando queremos hacer una innovación si hay que mejorar no sé la calidad del agua para el riego y hay algo puntual en lo que pueda colaborar una universidad y quieren hacer un proyecto en conjunto o quieren pagar un asesoramiento específico un servicio de alta tecnología ese servicio también ese gasto esa inversión la empresa lo usa para cumplir un requisito para todo esto la universidad tiene que estar preparada más allá de que también podrían ser ustedes de alguna manera desde el área de vinculación tecnológica los que colaboren con la empresa en inscribirse en el régimen de economía del conocimiento o sea a lo mejor pueden tener un esquema donde tengan profesionales en las áreas de vinculación tecnológica especializados en poder formular la carpeta que de alguna manera permite el ingreso al régimen de economía del conocimiento eso sería también algo que yo ahí estoy yendo en contra de mis intereses porque ahora es parte de mi laburo como sector privado pero no importa porque creo que tienen que tener las universidades también estas capacidades así que no no me parece que sea algo que un área de vinculación tecnológica no pueda ofrecer como un servicio lo mismo con la ley de nanobiotecnología para eso obviamente hay que entender los regímenes son medios complejos o sea tienen normativa que se va actualizando constantemente hay que estar atenta a esa normativa pero me parece que puede ser un servicio interesante a la hora de 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 darle una vuelta de rosca y de no seguir siempre pensando en las dos tres cosas que pueda ser un área de vinculación tecnológica lo bueno vuelvo a insistir aunque no sean ustedes los que formulen la carpeta o la presentación los van a necesitar igualmente a mí cuando una empresa viene ahora incluso cuando también venían en el momento en que estaba en la función pública yo lo primero que le decía era que entrar a la ley era un proceso que porque el ministerio te evalúa los doce últimos meses o sea te evalúa para atrás no es como presentar un proyecto que es lo que vas a hacer te evalúa para atrás entonces ahí le aconsejo siempre a las empresas y me parece que acá el consejo vale también para las universidades que se vayan preparando de alguna manera con proyectos concretos que puedan estar registrados oficialmente convenio una factura un acuerdo lo que fuera un formato de capacitación que ya lo tengan ubicado porque entonces ustedes preparan la presentación y si quieren presentar algo hoy tienen que demostrar qué hicieron con las universidades en los últimos doce meses entonces lo que hay que hacer es preparar y la empresa también se tiene que preparar yo le digo siempre digo mira no te tires a presentar lo que tengas fíjate los últimos doce meses que hiciste y si no hiciste nada de todo esto empezá a hacerlo y cuando te dan los números y las condiciones volvemos ¿sí? entonces eso me parece que está bueno y me parece que la universidad tiene que también tomarlo o sea ustedes pueden ser de alguna manera los difusores así de esto ir explicándole a las empresas que si van cumpliendo algunos requisitos con tiempo pueden tener estos beneficios fiscales que son importantes y lo mismo pasa con la ley de nanobiotecnología la ley de nanobiotecnología no se beneficia a la empresa se beneficia a un proyecto pero por ejemplo se devuelve el 50% de lo que una empresa de bio o nanotecnología gastó en algún proyecto asociado a una universidad o algún centro de imate entonces ahí me parece que hay todo un tema importante de preparación de la universidad y de ayudar desde la universidad a la empresa a que esté preparada para ingresar al régimen es un proceso o sea salvo las de software que es otro formato y que están como más aceitados pero igualmente tienen que cumplir con los requisitos el resto me parece que puede ir por un camino donde el proceso lo puede ayudar un área de vinculación tecnológica transitar y por último otro tema que no quería dejar de mencionar y que me parece que a lo mejor es medio disruptivo decir que esto lo tiene que tomar el área de vinculación tecnológica o quién pero alguien tiene que tomar el tema de la transformación digital de las pymes ¿sí? Lo digo no sé si lo tiene que tomar la vinculación la extensión la facultad de ingeniería no la transformación digital es también es un proceso bastante complejo que tiene muchas muchas aristas o sea donde no vale solamente comprar un paquete tecnológico que te resuelva la gestión de tu empresa necesitas cambios culturales organizacionales necesitas incluso armonizar generaciones ¿sí? el dueño de la empresa que ya tiene a lo mejor 70 años y el gerente que pusieron que tiene 40 y viene con 50 ideas nuevas bueno o sea les digo que entra la psicología la sociología la administración de empresas la tecnología el marketing o sea es un proceso complejo ya nadie lo va a frenar ya está ahí todo el mundo vamos todos vamos a tener que entrar en esto de la transformación digital aunque no no vamos a poder detenerlo claramente y ahí es donde me parece que alguien debería tratar de empezar a formar equipos para la para de alguna manera liderar los procesos de transformación digital hay consultoras hay todo está perfecto pero lo digo con cierto conocimiento de causa las grandes consultoras que manejan estas cosas a una pyme perdonando están grabando bueno no importa no le dan pelota o sea si vos vas así si vos vas a un McKenzie a un Deloitte a un Siemens y demás viene te da el enlatado te dice tomalo y cuando vos necesitas que te actualice algo cuando se te complicó algo cuando tenés que capacitar porque cambiaste al gerente sos el último lejón del tarro porque sos una pyme de 40 empleados en el medio de la provincia de Buenos Aires entonces Siemens atiende a Volkswagen ¿entendés? y no te va a ir a atender a vos con la misma velocidad entonces yo creo que hay como equipos de liderazgo de transformación digital que se tienen que ir armando y me parece que en ese armado la universidad lo tiene que me parece que puede liderarlo porque en definitiva también el demandante de la transformación digital puede ser el propio Estado ¿sí? puede ser claramente el sector productivo y no hay no hay una delimitación de que esto sea ingeniería o esto es no sé o sea me parece que está bueno incluso no sé si en el GTEC si alguien trabaja estos temas pero me parece que el GTEC tiene que empezar a tener entre otras cosas un eje de transformación digital porque creo que es parte de la agenda que no vamos a poder frenar así como la agenda verde que también está cruzada por el conocimiento porque muchas acciones en pos de la sustentabilidad pueden provenir de la biotecnología o de utilizar algún software para la eficiencia energética digamos está todo muy cruzado me parece que la agenda digital y la agenda verde son dos agendas que están constantemente como interpelándonos a todos como sociedad e interpelándonos como instituciones ¿sí? eso me parece que está bueno creo que que un poco así como para cerrar lo que les lo que les quería comentar era era un poco esta nueva lógica no me voy a poner a hablar de la ley en particular porque es una ley súper específica pero los los beneficios son importantes tienen beneficios en contribuciones patronales por un 70% de los empleados que están haciendo alguna de las actividades que mencioné hay una un beneficio en ganancias que depende del tamaño de la empresa o sea son beneficios importantes y las empresas se interesan mucho por estar en la ley de economía del conocimiento y me parece que vuelvo a insistir que el rol de la universidad debería ser acompañarlas y ayudarlas a cumplir con los requisitos de capacitación y de inversión en IMAGD la agenda creo que es este por este lado más allá de todo esto que es muy promisorio que me parece que es un camino el conocimiento ya se instaló en la agenda pública de la nación de las provincias de los municipios toda provincia quiere tener su propia ley un área eso está buenísimo porque también sirve de interlocutor con ustedes las universidades un área específica en un municipio o en una provincia más allá de eso creo que para que definitivamente podamos hacer las cosas mejor o con mejores resultados me parece que siempre estamos como como en un punto de inflexión donde no se puede a ver no se puede hacer nada y menos vinculación tecnológica con instituciones que fueron pensadas en el siglo XVIII XIX ¿sí? me parece que es un poco eso sin o sea yo soy una persona que cree fervientemente en la educación pública que cree en el Estado como como un actor central y ordenador pero me parece que también creo que las empresas las organizaciones que no crean empresas y demás todos tenemos que repensarnos porque me parece que no vamos a tener resultados del siglo XXI con un con un pensamiento y con normas y con instituciones del siglo XVIII entonces ahí a lo mejor a los cincuenta y pico uno piensa que no puede ser rebelde pero me parece que sí hay que ser rebelde porque hay que jugarse y decir che ¿qué es lo que hay que cambiar? porque evidentemente me parece que los programas pueden ser divinos la política puede ser divina la vinculación tecnológica puede estar funcionando más o menos pero claramente todos tenemos que repensarnos de cara a lo que está pasando en el mundo y hablo de todos porque hablo de los bancos también que en cualquier momento se van a quedar sin clientes y siguen así o sea de los sindicatos que tienen convenios colectivos que todavía no pudieran allornar a las nuevas realidades de empleo que están vigentes y que van a seguir erosionando de alguna manera los distintos convenios colectivos de trabajo entonces digo es una obligación de la sociedad en su conjunto repensarnos de cara al futuro pero bueno nada dentro de la vinculación tecnológica y a lo que atañe a la vinculación tecnológica me parece que también hay que pensar qué cosas podemos actualizar qué cosas podemos allornar para que estemos más cerca de hacer vinculación tecnológica 4.0 si se quiere ¿no? así que bueno nada creo que hasta ahí y ahora si quieren hablamos debatimos preguntan a lo que a ustedes les parezca bueno María no te anduviste con chiquitas con la opinión porque repartiste repartiste pero bueno la verdad nada en lo personal me encantó con la claridad que planteaste algunas cosas y comparto absolutamente en el punto que tenemos que empezar a animarnos a dar discusiones en serio para que se promuevan algunos cambios pero bueno ahí Fernando Fernández levantó la mano Matías Ruiz también levantó la mano Fernando primero y después Matías ¿puede ser? bueno muchísimas gracias María muy clara conceptualmente muy clara hay una sola cosa que no me gustó de tu presentación cuando hiciste una comparación entre los de 70 contra los de 40 a mí me toca estar de ese lado ahora pero a ver de los 40 te toca ¿no? no quizás la imagen así lo indica pero es de los 70 en realidad a los 40 lo inicié en el INTA hace muchos años cuando la vinculación tecnológica era más una vocación o una inquietud y hoy en día se ha convertido en una política y esa política me parece que no solo se ha instalado que solamente se ha instalado diría muy desde la reglamentación desde abrir las puertas etc pero cuando uno detecta que debe haber nada más que en el CONICET unos 11.000 o 12.000 investigadores y otro tanto de becarios ¿cuántos realmente han incorporado o tienen incorporado el compromiso que implica la vinculación tecnológica? porque todavía inclusive seguimos pensando en ser más bibliométricos que más tecnológicos y de hecho que los tecnólogos dentro del CONICET son pocos y esto implica que todavía hay que trabajar muchísimo en el tema porque insisto no es una vocación sino una política nos viene bárbara nosotros creo que Silvina va a sentir que estamos armando nuestro plan estratégico en donde la vinculación tecnológica se tiene que convertir en eso en una política y esa política de alguna manera encierra incluso alguna obligación porque implica que a nosotros los recursos los tomamos de la sociedad y la sociedad requiere que hagamos una devolución en innovación entendiendo innovación en el territorio no en un laboratorio y de mejoras de la sociedad y también es una necesidad porque como bien decías vos pueden desaparecer los bancos porque se van a quedar sin clientes pero podrían desaparecer las universidades si no derraman sobre la sociedad una mejora yo creo simplemente aplaudir la claridad conceptual ver que se ha avanzado mucho en la idea pero me sigue preocupando que por ahí no tenemos perfiles de investigadores y de docentes que se comprometan más con esto entendiendo que insisto que es casi un deber y también una necesidad para poder permanecer en el sistema a mí me enriqueció muchísimo y creo que Silvina nos puede ayudar esto a volcar algunas ideas en el PEG así que quería hacer ese comentario nada más perdón totalmente de acuerdo no quise porque viste como yo cuando hablo de todos los que tienen que cambiar si no dije el CONICET pero claramente el CONICET no puede seguir premiando es como cuando yo hablé de la rendición viste de cuenta o sea yo rindo con el ticket de que gasté el subsidio el CONICET se rinde con publicar un paper y bueno la verdad que coincido plenamente es parte de un doctorado que tengo frustrado porque la gestión pública nunca logró que me pueda dedicar sentarme a terminar mi doctorado pero te hago toda una crítica de cómo la evaluación de la ciencia no colabora con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento o sea si querés podemos tener una charla aparte porque es uno de los temas que que más creo que preocupan y que son los cambios que hay que dar bien muchas gracias había alguien más había levantado la mano Matías no se te escucha Matías había bajado la manito y no ha activado el micrófono bueno gracias Ervina y Arturo por armar este espacio la verdad que es genial y poder conversar una vez más por María en tantas veces que nos hemos encontrado la verdad que un placer porque creo que tiene una capacidad interesante que es desde un marco conceptual incluso ideológico poder hablar también de mucha praxis y hablar más desde los casos y la práctica y las cuestiones concretas a grandes temas digamos y tiraste y tiraste muchísimos temas de la cual hablaría de muchísimos pero quiero ir a 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 seguir intercambiando que se ve que viene linda la charla voy si te hincapié y sobre el impacto del por sintetizarlo del impacto del régimen en justamente la vinculación tecnológica del régimen yo al principio era bastante optimista y pensé incluso desde la propia consultora personalmente incluso desde la red GTEC también hicimos algunas charlas específicas sobre cómo aprontar este mismo esquema de cómo preparar las universidades para acompañar no tanto la cuestión de de la inscripción sino lo más creo valioso valor que pueden dar la universidad es que justamente a a que el régimen fortalezca la imá del sistema productivo y particularmente promover la vinculación tecnológica ahora pasó un tiempo ya tenemos muchas empresas aprobadas el régimen funciona la verdad que está buenísimo nosotros colaboramos también pero hoy tengo mucho más interrogantes que al principio y hasta te diría una postura pero quiero escuchar de a vos si efectivamente está siendo útil está siendo un mecanismo de promoción de la vinculación tecnológica o preguntado de otra forma una pyme que necesita ingresar al régimen y para cumplir el requisito puntual más directo el de I más D también obviamente las universidades pueden colaborar en los otros requisitos pero el específico para promover la vinculación tecnológica es el de I más D entonces una pyme al momento de completar los formularios completar los requisitos tensiona positivamente el régimen a que esa vinculación se dé no definitivamente hoy no yo creo que hay un tema cronológico que es que esto que yo te comentaba de la preparación la ley lleva año y medio funcionando así digamos funcionando donde básicamente la mayor cantidad de empresas de las 710 creo que hay hoy 70% un 70 y pico por ciento son software y venían del régimen anterior de software y si se inscribieron y ya tienen casi un año de inscripción es porque demostraron I más D en los últimos 12 meses donde no necesitaron hacer nada con la universidad nuevo porque ya lo tenían claramente y después habrá un de las últimas yo creo que no que definitivamente no y vuelvo a decirte creo que no porque ahí hay un trabajo por un lado en su momento yo me acuerdo que me parece que yo no pude pero fui al CIN o la gente del ministerio en su momento fue al CIN y bien se aprobó la ley para comentar esta posibilidad de que las universidades estén preparadas para esto y luego a mí me parece que es parte de este de esta desconexión o de esta falta de conexión natural por no ir por la negativa ¿no? de esta falta de conexión natural de las empresas con las universidades a mí me parece que que las PYMES como que no naturalmente no se acercan entonces yo creo que que hay un deber de la universidad y un deber de la PYME en eso pero si vos me preguntás hoy ¿cuántas empresas se apoyan en las universidades para cumplir el requisito de I más D por ejemplo no tengo el dato lo podemos averiguar pero yo creo que ninguna o muy pocas de las que están en el régimen y vuelvo a decir un factor puede ser cronológico porque no se anticiparon y a lo mejor ya cubrían los gastos con equipamiento con recursos humanos porque la I más D la pueden cubrir con otras cosas pero yo creo que hoy no lo aprovechan ni las empresas saben que pueden hacer algún convenio ni la universidad a lo mejor toma la iniciativa me parece que no lo están aprovechando coincido con vos que no que no lo están aprovechando habrá que podemos averiguar bien los datos pero deberíamos revisarlo y a lo mejor tener alguna estrategia distinta ¿no? Mari Mari Borgui levantó la mano y después Carolina Cristina bueno bueno María siempre escuchándote y realmente como dijo Martíaz y Fernando excelente excelente y nos has movido la cabeza ¿no? yo te voy a plantear algo que es normal que lo digo siempre y que vos también lo estás planteando empresario yo tuve mucha relación como vos decís desde el punto de vista empresario el empresario no tiene relación con la universidad menos con los investigadores los idiomas que utiliza digamos la universidad a veces entre comillas porque hay gente que no pero especialmente los investigadores no llegan al empresariado entonces por eso se está distribuyendo por el país no mucho porque también posteriormente hay que ponerlo en marcha y cuesta mucho son los centros tecnológicos que el empresario ve un poquito más fácil comprender lo que plantean entonces yo creo que eso tiene que trabajarse fuertemente fuertemente la universidad con la relación digamos empresa eso hay una digamos armar una UBT como tienen muchas pero que funcione y que funcione no para sacar programas para la universidad sino para que ayude a las empresas a transformarse y lo que yo veo también con respecto a los programas los programas no hablo del área del conocimiento hablo de los programas que salen en la convocatoria hay infinidades últimamente salió infinidades de programas que todos plantean lo mismo no se sabe cuál agarrar y cómo cómo tomarlo o sea no yo que soy de la UZON digamos conozco de los programas porque toda la vida los he utilizado estoy confundida es decir yo creo que la parte pública tiene que reunirse y especialmente el ministerio de la producción y el ministerio de ciencia y tecnología y plantear un plan estratégico es decir cómo bajar para lo que vos estuviste diciendo para que entienda el empresariado todo lo que es del área del conocimiento la transformación digital etcétera 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 porque hay un unidad de vinculación tecnológica que no lo comprenden creo que son muchos los programas y se se pierden tan desesperados por buscar gente o empresas y no la encuentran en las convocatorias entonces eso es creo que lo que hay que este plantear me parece que no sé qué te parece mucho sí totalmente de acuerdo respecto a los centros tecnológicos a mí me parece que son súper valiosos y ahí lo que la universidad debería hacer en esto de también de no duplicar de no duplicar esfuerzos cuando ya tenés un centro tecnológico que presta servicios el área de vinculación tecnológica debería tener claro cuál es la oferta de servicios entonces si a lo mejor en una charla aparece un empresario que necesita el servicio A y lo presta el centro tecnológico que sepan que existe o sea esa vinculación es importante cuando a mí me tocó estar en la provincia de Buenos Aires creo que todavía funciona y lo siguen actualizando había hecho lo que se llama un mapa de oferta tecnológica como si fuera con georreferenciación esto fue en 2014 2013 por ahí me imagino que ahora debería ser divino porque en esa época no había tanta tecnología disponible y una de las cosas como vos bien decís que el empresariado no entiende no conoce es que el servicio se pueda describir en este mapa de una manera sencilla y con un ejemplo de por ejemplo alguna pyme que lo haya tomado entonces qué sé yo no sé una pyme que hace harinas molinos dice uy mirá che este servicio lo agarró el molino que es como yo casi entonces ahí le das una pauta de qué puede ser el servicio para que entienda y tratar de flexibilizar un poco el lenguaje los centros tecnológicos el otro problema que están teniendo creo que ahora y van a sufrirlo a más largo plazo es claramente el tema de la gente qué recursos humanos manejan las tecnologías que en un momento el Estado puso dinero en estos centros tecnológicos o sea cómo vamos a resolver con la tensión que hay a nivel de los recursos humanos especializados en un montón de áreas cómo vamos a resolver que la gente se quede a laburar en esos centros tecnológicos si hoy a esa misma persona le ofrecen a lo mejor algo en dólares o bueno que no solo pasa en el software pasa en un montón de industrias duras en la biotecnología en un montón de industrias se están perdiendo capacidades de recursos humanos creo que los centros tecnológicos ahí tienen que hacer el intimismo el intimismo tiene problemas de retener gente porque se la lleva el sector privado entonces toda esa inversión que hizo el Estado en tecnología en los centros tecnológicos hay que ya mismo armar otro esquema y una de las cosas que el CONICET tiene que hacer aunque nos enojemos los que venimos de las ciencias sociales o lo que fuera es diferente es yo no soy una persona los que me conocen saben que no soy una persona que cree que el mercado soluciona todo ni muchísimo menos pero hoy la atención de los recursos humanos está en determinadas áreas entonces el CONICET se está vaciando de ingenieros de temas TIC creo que hay nueve investigadores en temas TIC ¿sí? nada más porque todos van a la industria claramente biotecnólogos cada vez hay menos en la carrera del investigador ¿sí? somos muy buenos biotecnólogos hay muchas bueno pero se están armando o sus propias startups o están yendo a trabajar a la industria que están muy bien pero digo pensemos en esto porque a mediano plazo ¿quién va a ser esa innovación disruptiva como en su momento la hicieron los premios Nobel de Argentina? o digo ¿quién va a trabajar la inteligencia artificial desde la Argentina? ¿la empresa solamente? bueno ahí el CONICET tiene que decidir y tomar y la carrera de apoyo al investigador está chata en cuanto a sueldo desde hace no sé o sea ahí hay que hacer una jerarquización y lamentablemente tiene que ver una jerarquización que tiene que cruzar cuál es un área estratégica para el desarrollo del país y cuáles son las áreas donde los privados están tensionando el mercado laboral y listo y el CONICET decirle bueno mira vos querés ser investigador del CONICET queremos que te quedes bueno vas a ganar tres veces más que el sociólogo y bueno listo no importa capaz que dentro de 10 años cuando la inteligencia artificial nos termine a todos generando dudas y reflexiones éticas el sociólogo sea indispensabilísimo y lo quieran todos porque vamos a tener que ver cómo frenar desde lo ético la inteligencia artificial y entonces ahí los filósofos y los sociólogos serán los que ganen más porque pero bueno hoy lo que estamos necesitando es de este tipo de perfiles y después el otro el otro tema Mari me habías dicho dos temas ese de los centros tecnológicos ay lo de la ventanilla única olvidate las herramientas son los filongos por eso digo a ver lo dije como una cosa que tiene que tener el área de vinculación tecnológica ordenada ¿sí? yo te digo cómo lo tengo yo que ahora laburo de esto yo tengo instrumento organismo destinatario tipo de subsidio elegibilidad fecha de convocatoria bueno así lo tengo y estoy por armar una especie de robotito casero que me lo va a hacer algún informático amigo para que me lo actualice constantemente así que imagínate que para mí es inentendible que muchas de las cosas que andan dando vuelta todavía las puedo llegar a reconocer porque estuve en algún tipo de involucramiento imagínate para un tercero ahí bueno nada yo insisto nosotros tenemos un ministerio de ciencia y tecnología yo creo que la tecnología y la innovación productiva tienen que estar en un ministerio de desarrollo productivo de producción de desarrollo económico o como le querramos decir la agenda de la ciencia es una agenda que todavía lamentablemente se sigue centrando en cómo resolverle los problemas a los becarios y a los investigadores del CONICET que está muy bien y está perfecto y en ese en ese quilombo se olvidan de la transferencia de la vinculación y del desarrollo tecnológico el FONTAR claramente debería estar en otro ministerio y con esto no quiero decir que no tenga que existir el ministerio de ciencia estoy diciendo otra cosa estoy diciendo que hay es como educación educación tiene 500 quilombos los salarios docentes la infraestructura bueno listo no se va a poner a mirar los empleos del futuro hoy porque todavía no resolvimos cuánto tiene que ganar un docente entonces bueno hay temáticas hay temáticas que son complejas y que como se vienen digamos así como que nos vienen arrollando no tenemos el tiempo de parar la pelota pero para mí en lo personal creo que hay todo un área que sería mucho mejor que es la que tiene vínculo directo con las pymes que el interlocutor sea un solo ministerio esa es mi opinión bien Carolina y después Arturo había levantado la mano gracias Silvina buenas tardes gracias María súper clara me encantó escucharte súper clarificadora me 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 encantó cómo lo orientaste y cómo nos hiciste pensar y y uno todo lo que dijiste ahora cuando cuando dijeron CONICET otra vez como en la misma como en la charla de Mari Borby otra vez abro la cámara porque porque nos toca a los investigadores de CONICET esto esto que decís y y sí y unido a lo que dijo Mari yo yo por el contrario sí creo que hay muchos investigadores que a pesar de que hoy el consejo no pondera de la misma manera lo que es la la transferencia la vinculación como el paper sí creo que muchos relativamente jóvenes formados pero relativamente jóvenes se han animado pero y y lo han hecho muy bien y hoy son exitosos pero también está pasando esto que decís que el CONICET no está o sea parezco disruptiva en este momento porque toda la charla fue así pero el CONICET ahora tampoco los puede alojar porque han crecido tanto en algo que que los alejó de la publicación y de lo que tradicionalmente se valoró entonces hoy cuesta muchísimo y entonces y también me pusiste a pensar porque vengo yendo a la agencia que está haciendo unas jornadas abiertas mensualmente y entonces vi cómo resolvieron muy bien la parte científica porque el CONICET resolvió algunas cuestiones que estoy en la Secretaría de Investigación de la Universidad y que a lo largo de estos años me di cuenta que lo mejoró un montón pero pensando en el FONTAR veo que no están las mismas soluciones y que y que algunos de los problemas son estos que comentamos acá no me da para proponer estas cosas que decimos del Ministerio de pasarlo al Ministerio de Producción pero sí sí también me pone a pensar y que seguramente Arturo y nuestro equipo lo está pensando y Fernando del rol que tenemos desde las universidades en sí valorar la vinculación y en sí tener políticas que orienten a la transferencia si total nuestros investigadores son los investigadores de CONICET entonces si nosotros generamos las herramientas para que ellos tengan buenos proyectos de vinculación y de transferencia después CONICET va a tener que con esfuerzo por supuesto y a la larga y va a costar pero va a tener que también valorar esto que sabemos hacer porque porque muchas veces desde nuestro lado también les podemos mostrar que puede salir un muy buen proyecto desde los que tradicionalmente supimos escribir proyectos de ciencia básica porque porque tenemos las herramientas y y quizás eso también apoyado desde la universidad si hay universidades que 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 lo han logrado si Toral es un monstruo en este sentido si UNSAM es es impresionante en la en la en la UBT que tiene en la incubadora que tiene que 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 hoy saca saca empresas y entonces creo que que nosotros también desde la universidad tenemos que hacer ese esfuerzo y colaborar en ese sentido para para movilizar a las instituciones que tienen otra tradición Sí totalmente de acuerdo Carolina creo que ahí o sea no hay que esperar que las cosas cambien uno puede ser el agente de cambio y en este caso puede ser la propia universidad que genere algún mecanismo de 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 incentivo en última instancia para para los para los investigadores que transfieren yo no sé las universidades como tienen planteado yo te puedo decir por ejemplo el UNSAM tiene planteado un esquema que lo que hace es por cada transferencia el investigador recibe un plus por afuera con una con un esquema en su salario que le permite hacer eso ¿Sí? Entonces si vos transferís vos podés o acercaste un posible negocio de vínculas por no sé porque le tenés que desarrollar alguna empresa y demás le queda una parte al rectoral una parte le queda al grupo de investigación para para digamos para reinvertir en el grupo con equipos con insumos pagarle a algún becario algún pasante y demás y una parte le queda a los investigadores a título personal y eso lo tienen resuelto por eso te digo hay formas el CONICET no te lo permite hacer porque están los stands pero no te permite digamos o sea no te permite generar yo lo les digo porque una propuesta sobre el área de TIC que hay un déficit muy grande era teníamos plata en economía del conocimiento y la propuesta era mirá yo no le puedo dar plata al investigador del CONICET porque no es el destinatario de las políticas del ministerio de producción es la empresa entonces le dije ubiquemos los investigadores que puedan tener que ver con ciberseguridad inteligencia artificial computación cuántica todas estas cosas que ya son digamos parte de la frontera del conocimiento en estos temas y aquellas empresas que estén interesadas en avanzar en esto a esos investigadores con la plata del ministerio le pagamos a la empresa y la empresa le tiene que dar un plus por colaborar en el co-desarrollo de no sé de algo vinculado a la física a la computación cuántica y nos dijeron que no se podía entonces quedó en la nada ese formato donde a través de un proyecto de una empresa el investigador pueda percibir ingresos extras pero porque está transfiriendo y porque en definitiva vuelve a la sociedad porque si esa empresa después termina exportando lo que hizo bueno ¿qué nos está pasando hoy? ¿nos está pasando que la gente que labura en estos temas labura por afuera no factura en la Argentina y hablo por ejemplo tipos que eran ex INVAP que diseñan satélites hoy mandan el diseño o mandan los planos por fuera del circuito económico tradicional perdemos los dólares y además de perder los dólares después capaz que hasta importamos una licencia de software que la desarrollaron cuatro pibitos exactas de la UBA y después la tenemos que importar entonces volvemos a gastar dólares gastamos diez años en educación pública y después gastamos porque como acá no supimos resolver y contenerlos en el sistema científico los terminamos tenemos que importar el conocimiento que en otro lado le agregaron valor entonces bueno es un cambio pero hay que empezar por algo así que yo yo todo cambio en ese sentido para mí es el camino bien vamos bueno Arturo había levantado la mano yo propongo que sea la última intervención porque ya estamos sobre la hora que comprometimos el tiempo que comprometimos a María así que yo no me doy cuenta porque me encanta hablar de estos temas no, sí, sí la verdad nada que realmente siempre con una claridad planteas algunas cuestiones y al igual que Matías cada Matías Ruiz cada cosa que ibas diciendo yo iba anotando porque me surgía poder apoyar o hacer un comentario en relación a algunas cosas pero bueno tampoco queremos abusar de tu generosidad así que Arturo bueno no en defensa de los sociólogos alguna vez un sociólogo muy famoso estudiamos mucho con sus textos dijo que la Argentina crece por agregación y no por síntesis y que por lo tanto se van haciendo capas que se superponen con proyectos con planes estratégicos y que nunca se logra hacer una síntesis entre todas las cosas buenas que cada uno de ellos puede tener dicho esto si quiero volver a la economía del conocimiento porque en un momento María vos nombraste cuáles eran las ramas que tenemos con ley de la economía del conocimiento y a mí me parece que hay algo que es muy interesante y que es que algunas son como un sector en sí mismo y para sí y hay otras que son absolutamente transversales y que lo que hacen es desarrollar herramientas para cadenas de valor que en la mayoría de los casos son preexistentes y que por lo tanto nos dan la oportunidad vuelvo a la vinculación tecnológica de apoyar aquellas cadenas de valor aquellos sectores aquellas empresas o cámaras con las que ya veníamos trabajando en esto que la economía del conocimiento le va a sumar digamos todo lo que vos mencionaste inteligencia artificial data computación en la nube industria 4.0 no estamos hablando de la industria metalmecánica o de la industria X estamos hablando de la industria en general entonces desde ese punto de vista también me parece que es digamos no solamente muy interesante interiorizarnos de todo esto sino que es una oportunidad también para agradecer todo lo que vos hiciste por la economía del conocimiento porque nos está dando estas oportunidades no quería que esto sea simplemente una opinión mía quería hacer una pregunta ¿cómo ves vos en este sentido el impacto que ha tenido el desarrollo más que incipiente ya el desarrollo que tiene la economía del conocimiento en la Argentina en su impacto en otras en las cadenas de valor que están tomando los desarrollos la digitalización todo lo que vos mencionaste No, sí totalmente sí, sí claro o sea el concepto que está bueno que lo traigas a colación porque a lo mejor en la intensidad que le pongo a las cosas me olvidé de decir que la economía del conocimiento tal cual más allá de bienes y servicios que son propios de la economía del conocimiento le agregan valor a muchas cadenas de valor obviamente eso es así no solo la digitalización le suma valor a distintas industrias sino siempre doy el caso del barbijo del Conicet que era una textil que hacía camisas y que con nanotecnología logró este producto y que ahora esa textil esa proporción de su facturación o ese o eso lo podría estar pasando por la economía del conocimiento entonces ahí eso también y ahí las universidades también tienen mucho por hacer ¿no? ¿cómo abrirles la cabeza a las empresas a que utilicen las distintas actividades de la economía del conocimiento para generar cadenas más competitivas y demás? y con respecto al impacto una cosa que todavía falta y no nos falta a nosotros a nivel país sino en todo el mundo es que la economía del conocimiento una gran parte no se mide porque porque todo esto que vos planteás de cómo le agrega valor a otros sectores no lo podemos medir no lo podemos medir porque otra de las cosas que está totalmente fuera de la lógica del modelo de economía del siglo XXI son los CLI de AFIP por ejemplo o la o la o la encuesta del INDEC o sea hoy no tenemos no hay claridad sobre estos temas entonces una maquinaria agrícola de la que a lo mejor ahí Mari Mari conoce bien ¿cuánto de economía del conocimiento lleva hoy? Un automóvil ¿cuánto de economía del conocimiento lleva? ¿no? entonces eso no lo podemos medir antes lo llamábamos innovación y está bien pero me parece que acá estoy de acuerdo el término es otro término entonces bueno ¿cuánta electrónica lleva? ¿cuánto digo el 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 barbijo este famoso con nanopartícula de plata digo ¿alguien está midiendo eso cuando se exportaron barbijos en la época de la pandemia que se estaba exportando en ese barbijo nanotecnología? bueno no tenemos no tenemos habría que hacer la industria audiovisual hizo en su momento una cuenta satélite en el INDEC que ayudó a más o menos ordenar el sector audiovisual que ahora de vuelta con las plataformas con Bizarrap y con no sé quién ya olvidate esa cuenta esa cuenta satélite del INDEC quedó totalmente out pero yo creo que habría que armar como una especie de observatorio o indicadores de economía del conocimiento donde puede estar sentado el banco central para medir exportaciones AFIP el área de economía del conocimiento y que sea un lugar donde se pueda medir todo lo que hoy no estamos midiendo no lo tenemos resuelto sabemos que hay mucho que hay muchas cosas que agregan valor pero las conocemos por a lo mejor por conocimiento así de uno a uno ¿no? pero no tenemos claro el cuando exportamos no sé biotecnología ¿quién la mide? o sea no sabemos bien bueno Silvina sí Mari dale me podés dar para para que no se malentienda digamos lo que dije ¿no? hay personas y hay personas o sea la vinculación muchas veces las universidades el CONICET hay personajes muy interesantes donde uno puede hacer una vinculación y un trabajo y con las empresas yo he tenido miles de ellos y hay universidades que realmente hacen un trabajo como nos como nombró Carolina la USAN la ONL es decir hay que trabajar hay que trabajar sí no no pero Mari está está claro y está claro también el sentido en el que lo plantea María yo María comparto absolutamente una de las de tus primeras frases porque bueno vos sabes bien con Arturo y algunas otras personas somos de los históricos de la vinculación en el sistema universitario desde que se creó la red Vitec en adelante y la verdad es que si bien se hacen esfuerzos comparto esta opinión en donde no podemos todavía sin desmerecer el trabajo que hacen algunos grupos y algunas universidades pero pero digo si 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 hacemos realmente una revisión no hemos podido generar el impacto que muchos pretendemos generar por un montón de cuestiones por un montón de cuestiones este y pero no no por ello no 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 resta este no resta mérito a los grandes esfuerzos que hacen las instituciones y hacen algunos investigadores esto estamos de acuerdo así que bueno Mari este bueno María yo nada la verdad que creo que en esto vamos a coincidir todos como siempre nos nos ha invitado a salir de la zona de confort porque creo que esto de las cuestiones que si nos preguntamos por qué no hemos conseguido producir el impacto esperado a pesar de los esfuerzos este bueno es tenemos que empezar a revisar algunas prácticas y esto implica salir de las zonas de confort por empezar a escuchar cosas que no son las que más nos gustan las que más nos hacen sentir cómodos pero bueno es de la única manera que uno puede realmente hacer saltos cualitativos y producir los cambios que uno que todos los que estamos en este espacio verdaderamente queremos promover si no no estaríamos un jueves a las 3 de la tarde reunidos escuchando dando este intercambio de opiniones y esta discusión así que María nada yo agradezco que cada encuentro con vos es verdaderamente una invitación a salir de la zona de confort es una invitación a poner a repensar las prácticas que venimos desarrollando con tanto compromiso pero que bueno que evidentemente tenemos que seguir ajustando para para el cumplimiento de los objetivos comparto con lo que dijeron algunos en 40 minutos fue un conjunto de cosas yo nada no terminaba de tomar registro de alguna de ellas y este nada y espero que te hayas sentido lo suficientemente cómoda para poder seguir aceptando nuestras invitaciones para poder seguir intercambiando opiniones y este y bueno y sabes que siempre te tenemos en cuenta cada vez que que queremos este mover un poquito la estantería de nuestras instituciones así que nada un agradecimiento no por favor no 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 la verdad que un placer un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron también y este bueno nada despidámosla con un aplauso a María que tiene que seguir haciendo que tiene que seguir este con otra agenda de actividades muchas gracias a todos y nada la verdad que para mí siempre es un placer dar estas charlas y yo me siento libre para decir lo que pienso pero porque me parece que es la forma de como dice un poco Silvina de 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 invitar a a esta a esta salida de la zona de confort me parece que nos debemos en muchos ámbitos esto bueno nos toca en este ámbito de la vinculación tecnológica y hay que aprovecharlo bueno muchas gracias saludos a todos saludos a todos Gracias por ver el video.